La estrategia es la estrategia del modelaje, modelar, modelar lo que ya están haciendo otros youtubers que tienen éxito, que están logrando millones o miles de visualizaciones, tú modelar lo que están haciendo. La palabra copia es un poco complicada de decirla porque a la gente no le gusta, aunque la estrategia es prácticamente eso, modelar y por qué no mejorar lo que están haciendo. Entonces, aquí les voy a explicar esto. Quiero que se fijen en este video, yo ya lo tengo abierto aquí, este es el video de aquí. Fíjense en el título, ¿Cómo ganar dinero en YouTube sin hacer videos? Nuevo método 2020. Ese es mi título, el que yo hice de este video. Y yo hice exactamente lo que está haciendo este youtuber, que es este video de aquí, también ya lo tengo abierto acá. ¿Y por qué no modelé? Porque miren lo que he logrado, 600 mil visualizaciones en apenas tres meses. O sea, yo dije, bueno, vamos a modelar y hacer la estrategia del modelaje para lograr lo mismo o por lo menos acercarnos. Y el título, si se fijan, es exactamente el mismo. Todavía quédense hasta el final del video porque les voy a explicar que solamente en este video hice exactamente esto. Porque ya conozco a los haters que van a decir, ah, estás copiando exactamente lo mismo. Hay que testear, hay que probar. Entonces, en este caso, en este video yo puse exactamente el mismo título. Vamos a fijarnos en la descripción de este video de Emprende con Raúl. Él tiene dos líneas explicando algo del video. Y en la tercera línea tiene una invitación a otro de sus videos. Vamos a analizar mi video. Tengo dos líneas explicando lo del video. Y en la tercera, invitando a uno de mis videos. Entonces, estoy modelando lo que él está haciendo. Vamos. Ahora vamos a ver sus etiquetas. Para eso yo utilizo o Keyword Everywhere, que es una extensión que es paga. Pero también utilizo VidaIQ, que es una extensión de Google Chrome, que es totalmente gratuita esta de aquí arriba. Ustedes van a Google y dicen, instalar VidaIQ, y es totalmente gratis. Se instala y apenas ustedes entran a un canal de YouTube, van a tener esta información totalmente gratis. ¿Qué palabras clave o qué etiquetas al momento de subir un video? Tú debes poner etiquetas. Entonces, yo hice exactamente las etiquetas que está utilizando este YouTube. Usa las mismas etiquetas. Las mismas etiquetas. Es decir, usan las mismas etiquetas. Y cuál fue el resultado, que en apenas tres semanas tuve 58 mil visualizaciones. Es excelente. Nunca había tenido tantas visualizaciones en un video en tan poco tiempo. Sí tengo videos de 100 mil, de 90 mil, aquí pueden ver. Sin embargo, en tan poco tiempo, esto funciona. Por eso les digo que ustedes deben modelar lo que están haciendo otros YouTubers y funciona. En este caso, en este video, a mí no funcionó. Incluso le etiquetan. Esto quiero aclarar algo porque yo lo hice con toda la intención de modelar a este YouTuber. Y yo sabía que iba a tener gente. Yo sabía que... Imagínense, si ya 700 mil personas han visto este video. Yo sabía que las personas que iban a llegar al mío, iban a decir... Ah, esto es una copia. Ah, esto ya lo hizo. Porque incluso copié los colores. Modelé los colores. Las letras de su miniatura, si se fijan. Miren esta miniatura y miren la mía. Es muy, muy similar. Solo, obviamente, cambia la foto. No voy a poner la misma foto, sino la foto mía. Ahora, van a aclarar algo. Es lo único que ustedes no pueden modelar o copiar exacto es el contenido. Yo la estrategia explico la misma estrategia que explica...